Subiendo a una barca cruzó de nuevo el lago y fue a su ciudad. En esto le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Él se levantó y se marchó a su casa. Al ver esto las muchedumbres se atemorizaron Y glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, Seguir al Señor con radicalidad, Ser dignos de Él en el amor, Siempre será una exigencia diaria de darlo todo. Y por esto el Señor Jesús al ver la fe de aquellos hombres cura al paralítico. Mucha gente a nuestro lado necesita que los llevemos a Jesús. Y por esto que Jesús a través de nuestra fe pueda dar también la salud a tanta gente que está paralítica. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico, Ten confianza hijo, se te perdonan tus pecados. Ojalá que al ver Jesús la fe de nosotros, También pueda ayudar o hacer caminar a tanta gente paralítica que hay a nuestro lado, Que ha perdido la esperanza, Que ha perdido el sentido de la vida. Jesús una vez más se maravilla de la fe. Tenemos que proclamar que la fe es la única y la mejor respuesta del hombre a Dios. El pecado es lo que nos paraliza, Y la fe es lo que nos libera y nos hace caminar. Es sólo desde la fe y en la fe que se puede andar y ser libre. Es en la fe que nosotros podemos gozar las maravillas de Dios. Es en la fe que se hace un camino de salvación, De libertad y de vida para los otros. Es por la fe que somos instrumentos Para que los paralíticos anden en su encuentro con Cristo. Que Dios les bendiga Y alegremos el corazón de Dios por nuestra fe. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!